que te saben los mapas de memoria ahí es donde te hace un gran jugador no quiere decir que yo sea el mejor del mundo sabes pero sabiendo lo mira por ejemplo aquí hay una ventana aquí a veces sale doble ventana eso ya salió doble ventana tiene todo tener que mirar se tapa la ventana hay que buscar todo no hay otra seguro que era ese el tóter esto lo han puesto más caro como como da mira no está más clarillo antes había más oscuro eso creo que lo han arreglado con la actualización es el triste es tuya golpe de gratis bueno no tengo la ventana tapada tío ábrete por favor ábrete sésamo se pensaba que iba a saltar se pensaba que iba a saltar la ventana eso es lo obligamos a fallar o qué buena vale me la juego en doble ventana eso es saltamos no 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 este este es jodido o sea es complicado este asesino es muy complicado tío me comeré el amago vale se me tapa lo sé eso es vamos mi niño se me abre esta ventana otra vez atención nos quedamos campeando aquí saltamos eso es y no me queda otra que tiene este vale claro si es que no no se puede claro tiene lo de tapar las ventanas no vale le pegamos otra vuelta nos venimos seguimos viniendo no la tengo tapada me da igual yo me la voy a jugar aquí eso es aguantamos aguantamos otra vez venga se me ha abierto la ventana otra vez saltamos y nos vamos pero lejos eso es vamos aquí está voy a intentar esquivar a la cuchilla tapándole visión es muy importante taparle visión siempre y sigo sacando la distancia no me quedo en ese palet venimos venimos aquí eso es estoy a un toque aguanto 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 aquí voy a morir pero me da igual llegaré y llego justo ahora tiene que partir yo me voy de aquí distancia 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 siempre distancia muy importante distancia distancia no nos quedamos aquí seguimos seguimos el asesino me ha dejado ya vale pero yo por si acaso sigo 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 me voy a curar aquí y así de fácil hostia que está aquí pues aquí estoy jodido sinceramente vale no quiere tirarme bueno bueno hoy qué buena esa bueno pues tres motores que lo aguantado pero ya está pero no me tiene que haber venido aquí error mío porque con el triste no se puede venir a sitios bajillos vale tienen que ser harto donde podemos esquivar la esquivar no podemos cubrirnos bien me refiero ahora eso es eso es ahora el asesino tiene que campearme y tunelearme a mí eso es lo que tiene que hacer quédate aquí está cabreado eso es sigue pegando venga si me gusta que me peguen pegue más fuerte venga más 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 fuerte ahí ahí muy bien más fuerte todavía mira lo han reparado los cinco motores a tomar por culo que se vayan no quiero que me saquen no quiero que me saquen porque va a tener nueve y al final se va toda la mierda tío mira a ver me quiere a mí al final vale me parece perfecto la cura no sé dónde está vale a mí me ha perdido creo no me ha perdido no quiere seguir jugando conmigo nos quedamos aquí vale hostia tiene esto de tapar las ventanas el cabrón no me ha acordado la lupeamos la lupeamos aquí estoy jodido estoy toma gilipollas nos vamos nos vamos lejos esta puerta me la tenéis que haber abierto pero bueno es lo que hay vale miramos eso es aguantamos 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 hasta aquí le viene con hambre eso me abren la otra puerta en vez de abrirme esta y me abren la otra toma comete el chungo gilipollas no le quedan cuchillas no sé dónde está la otra puerta si si la quedan sí que lástima no está la otra puerta es que no lo sé está allí en el otro lado me está túneleando está cabreado conmigo deberían de irse tío que da igual si a mí me da igual si lo importante es que yo me he reído de alquiler y ya está no tío no van a morir los cuatro al final vamos a morir todos los tíos si si cogeme a mí si a mí me da igual cogeme a mí eso la puerta no sé no me la han abierto no podía hacer más porque como no me la han abierto ahora sí me la están abriendo la otra creo que está por allí ¿verdad? qué buen jugador eres eres buenísimo qué bueno eres madre mía eres un buen kill te ha gustado lo que he hecho contigo ¿verdad? ¿a que sí? pégame no me pegas no hostia qué buena la ha cegado vale se está esperando el cabrón no me han abierto vale pégame pégame gilipollas eso a tomar por culo bueno increíble ¿no? increíble tú esto es lo que pasa por túneles fíjate los compañeros han querido ayudarme y me han ayudado y eso es de agradecer pero bueno yo quería que se escaparan los tres por la puerta en busca a nos vemos hi ės sí ch ch Gracias.